Hola habla Miguel Ángel Rocha y a continuación te voy a enseñar a instalar el reproductor de música del LG G13 en tu G Pro Lite con versión de Android 4.4.2 KitKat Requisitos, como bien digo que tu dispositivo esté corriendo Android 4.4 KitKat y que lo tengas previamente roteado Una vez dicho todo eso comenzamos, lo primero que vas a hacer es descargarte los siguientes archivos Como siempre yo en la descripción del video aquí abajo estaré dejando el link de descarga de los siguientes Estas son dos aplicaciones, una llamada LG Music y la otra Rotexplorer Una vez que las hayas descargado las vas a mover a la memoria interna de tu dispositivo Ya que las tengas en tu dispositivo vamos a instalar lo que viene siendo Rotexplorer Si ya lo tienes instalado te saltas este paso, si no es así seleccionas la aplicación de Rotexplorer Le das clic en siguiente y en instalar Una vez que se haya instalado le vamos a dar clic en abrir Por automático te va a abrir a lo que viene siendo la raíz del equipo Si tú ya la tenías previamente instalada esta aplicación Pues te vas a dirigir de igual manera a lo que viene siendo la raíz del equipo Bueno ya que estamos aquí vamos a dirigirnos hasta el final a la carpeta System Luego vamos a localizar la carpeta PripApp La vamos a seleccionar Y ahora vamos a localizar las aplicaciones llamadas MusicBeam.apk y MusicBeam.odex Son estas dos de aquí Una vez localizadas las vas a seleccionar Vas a dar clic en el cuadro que se encuentra en un costado de cada una Para que aparezcan tildadas, es decir palomeadas Ya que hicimos esto Vas a presionar el icono que tiene un cuadro con unas tijeras Vas a darle clic Te va a pedir permisos de superusuario Si tú anteriormente ya se los habías concedido no te los va a pedir En mi caso los vamos a otorgar Si a ti te los pide igual los otorgas Te dirá que si deseas convertir el sistema a lectura y escritura Le vas a dar clic que sí Hecho esto vamos a deslizar la pantalla hacia nuestra izquierda Para dirigirnos a lo que viene siendo el almacenamiento interno Ya que estamos aquí Damos clic en el icono de los tres puntos que se encuentra abajo Nuevo Carpeta Y le vamos a poner respaldo Ya que lo escribimos Aceptamos Y ahora localizamos la carpeta que creamos Ya que la localizaste Entras en ella Y das clic en mover aquí Una vez que se hayan movido Vamos a localizar los archivos que nos descargamos En mi caso están en la carpeta G3 Y vas a mantener presionado sobre la aplicación llamada LG Music Que nos descargamos Le vamos a dar clic en copiar Y ahora vamos a deslizar la pantalla hacia nuestra derecha Para regresar a lo que viene siendo la pestaña Flip App Ya que estamos aquí Damos clic en copiar aquí Esperamos a que se copie Y ahora localizamos la aplicación que copiamos Localizada Mantienes presionado sobre ella Das clic en permisos Y vamos a dibujar lo que viene siendo Una L invertida En si deben de estar tildadas las opciones En lectura Dueño grupo otros Y en escritura solo dueño En ejecutar no debe de estar ninguno Ya que hicimos esto Aceptamos Y eso sería todo Vas a reiniciar tu dispositivo Para que se apliquen los cambios Y una vez que inicie Ya tendrás el reproductor de música del G3 Voy a reiniciarlo Y ahorita regreso Aquí el dispositivo ya inició Y voy a mostrarte lo que viene siendo El nuevo reproductor En este caso el del G3 Aquí puedes ver como ya es diferente Ha cambiado por completo El aspecto de nuestro reproductor Ahora tiene un estilo minimalista Damos que lo que viene siendo La barra de estado Se intinta al mismo color de la aplicación También nos incluye Lo que viene siendo el apartado Para poder localizar Lo que viene siendo Pues nuestras canciones favoritas Listas de reproducción O localizar lo que viene siendo La música por medio de carpetas Nos incluye las pestañas de canciones Álbumes, artistas y género En este caso pues vamos a poner Cualquier canción Para que veas Como se ve al momento De reproducir una Nos sigue permitiendo Mostrar lo que viene siendo Las letras de las canciones Te recuerdo que para que aparezcan Tú las debes de haber agregado A lo que viene siendo El metadata de tu canción Voy a bloquear el dispositivo Aquí podemos ver que nos sigue Apareciendo el widget De la música Todo funcionando Sin ningún problema Y bueno pues en general Esto sería todo en cuestión Del nuevo reproductor Del G3 Y es cuestión que Pues ahí tú lo vayas Explorando Igual podemos compartir Lo que viene siendo La canción que estamos Escuchando por medio De NLA También buscar la canción Por medio de YouTube Al darle en clips Pues nos va a abrir La aplicación de YouTube Y te va a localizar pues Información sobre la canción Que estás escuchando Como te digo Ya es cuestión que tú Lo vayas explorando Y veas que nuevas Características encuentras Ya para poder dar Por finalizado este tutorial Como siempre te voy a enseñar Cómo restaurar El reproductor de música original Es muy sencillo Lo primero que vas a hacer Es localizar la aplicación De Rode Explorer La vas a abrir Y te vas a dirigir A lo que viene siendo La raíz del equipo La carpeta System Y por último Prip App En mi caso me recordó Por automático La carpeta de Prip App Una vez que estamos aquí Localizamos la aplicación Que movimos En este caso llamada LG Music Una vez que la hayas localizado Vas a mantener presionado Sobre ella Le damos clic en eliminar Te dirá que Si quieres convertir El sistema a lectura y escritura Tú le das clic que sí Te dirá que si estás seguro De eliminarlo Das que sí Y esperamos a que se elimine Una vez que se ha eliminado Vamos a deslizar la pantalla Hacia nuestra izquierda Para dirigirnos A lo que viene siendo El almacenamiento interno Y ahora vas a localizar La carpeta de respaldo Que nos creamos Vas a entrar Y vamos a seleccionar Los dos archivos Que están dentro de esa carpeta Que viene siendo Lo que es nuestro Reproductor de música original Vas a dar clic En el primer icono Que se encuentra En la esquina inferior izquierda Ahora deslizamos la pantalla Hacia nuestra derecha Para regresar a la carpeta PrepApp Ya que estamos aquí Damos clic en copiar aquí Y esperamos a que se copie Ya que se han copiado Localizamos los archivos Localizados Vas a mantener presionado Sobre el primero Musicbin.apk Damos clic en permisos Y dibujamos De igual manera La L invertida Ya que la dibujamos Aceptamos Y hacemos lo mismo Con musicbin.odex Mantenemos presionado Seleccionamos permisos Dibujamos la L invertida Es decir Que en lectura Estén tildados todos Y en escritura Solo dueño Y en ejecutar ninguno Aceptamos Ya que hicimos esto Vamos a reiniciar Nuestro dispositivo Y una vez que inicie Tendremos El reproductor de música Original restaurado Voy a reiniciarlo Y ahorita regreso Esto sería todo Espero te haya gustado Y más que nada Funcionado Y hasta la próxima Y más que nada